Un impresionante accidente en la vuelta a Polonia dejó al ciclista holandés Fabio Jakobsen con golpes de consideración que obligaron a los médicos a llevarlo a un coma inducido. Todo sucedió en la etapa 1 de la competencia cuando Jakobsen peleaba el liderato de la prueba con su compatriota Dylan Groenewegen. El director de la carrera consideró que Groenewegen actuó de manera ilegal en la acción que dejó a Jakobsen con golpes de consideración en el pecho y la cabeza, por lo que fue llevado vía aérea a un hospital. Más tarde fue declarado estable, aunque requerirá ser intervenido quirúrgicamente. La organización determinó otorgar el triunfo de la carrera a Jakobsen, mientras que Groenewegen fue expulsado de la competencia.